hola 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 mi gente como estan? soy blacktween y para los que me conocen ya y para los que no me conocen blacktween ok? pueden buscarme en youtube como blacktween y suscribirse, dejar sus comentarios, sus inquietudes que cuando lo vea le puedo escribir o hacer un tutorial respecto a la pregunta que me hagan para yo contestarsela y asi poder saciar sus inquietudes y su duda en este caso un colega llamado el Boti me recomendó que haga un video tutorial dándole consejo o alguno tipo, alguno trucos para que para su blogger para que asi google accent pueda monetizarlo un poquito mas rapido por el anuncio y asi pueda generar dinero un poquito mas rapido porque hemos tenido muchas situaciones lo que en el curso que nosotros damos en el taller que hay personas que tienen muchos errores entonces vamos a comenzar y el primer consejo es que tenemos que hacer, tenemos que ser autentico debemos tener creatividad cuando vayamos a hacer una entrada a publicar cuando vayamos a hacer una publicación tenemos que velar de que sea unica que sea de nosotros cero copyright eso ellos no lo toleran de ninguna forma no les gusta a google accent y google no les gustan los copyright que esten copiando de otra pagina para que le ingresen en su blog lo mas recomendable es de que usted pueda leer, buscar noticia en periódico, digitarla y asi ser un poquito mas autentico y ser unico eso a ellos le encanta asi cuando ellos entran a banear tu pagina para ver que anuncios te pueden poner asi ellos tienen una idea de como poder monetizarte y aprobarte la cuenta mas rapido ese es el primer consejo, el segundo consejo que tenemos que tener en cuenta tambien ellos buscan de que usted sea un empresario de que usted tenga una visión mas allá de una simple pagina de blogger ellos buscan de que usted su blogger su pagina le de un mantenimiento le de un formato que ellos vean que pueda vender que cuando yo pongan su anuncio asi ellos puedan una pagina perdon que cuando usted entre diga wow déjame guardarla déjame seguir buscando porque vean un buen contenido vean una pagina bien realizada bien diseñada que ya sea con su pestaña ya sea bien formada una buena pestaña un buen tema y uno contenido que le llame la atencion eso es esencial para que ellos puedan activar el anuncio y poder ponertelo otro consejo que tienen que tener en cuenta lo primero que le dije cero copyright ellos no toleran que esten copiando sean unico único 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 ok otro consejo para que tengan pendiente y lleven siempre no hagan que la persona sus usuarios o mejor dicho no insistan y no insisten que los usuarios entren en los anuncios eso a ellos no les gusta consejo principal nunca haga o le diga a un usuario tuyo que le dé que el anuncio o que el hace lógico usted va a promocionar su pagina para que usted pueda tener entrada y pueda tener ingreso porque si entran a su pagina los usuarios que entran a su pagina van a entrar a su pagina van a ver el anuncio y le van a dar ingreso a lo que es a Google Asset y Google Asset le va a dar ingreso a usted eso es lógico eso es lo que tienen que llevar en cuenta otra cosa que tienen que llevar en cuenta no hace trampa lógico está muy claro que algunos hacemos nuestro truco para poder generar un poquito pero ellos no toleran eso ellos no quieren que le hagan truco de video que insista en poner o que le de escriba el anuncio eso a ellos no les gusta eso es malo otro consejo y ultimo que es escriba el barrio en otro video les hago un poquito mas y les desgloso bien lo bueno y lo malo que les gusta a Google Asset y en los bloggers para que tengan una idea le haré otro video para que así puedan empaparse mas ya sea un taller bien realizado de lo que es como hacer un blogger y como realizar los pasos para que puedan activar los anuncios y también le haré uno como se maneja lo que es Google Asset pues va a dar el ultimo consejo y se vayan bien refrescaditos Google Asset busca que usted tenga mucha entrada ocúpese consejo vital antes de mandar la solicitud de Google Asset trate de tener una entrada suficiente entrada suficiente visita que cuando yo entre tengan una pagina que esta estable que ya la persona la visita que ya la persona la conoce y así ellos le dan mas confianza a poder ingresar anuncio en su blog en su pagina ok eso es algo sencillo tener mucha visita y constantemente no que tengan diez mil visitas y sencillamente vaya subiendo el paso no que la entrada y la visita sean constantes se menen varias veces siempre están entrando saliendo entrando saliendo que ellos verifican todo eso y ellos toman mucho eso en cuenta ok ya ustedes saben espero que a mi panel Boti comparte el video si les gusto ya ustedes saben suscríbanse dejen su comentario soy Blacktweening me pueden buscar en Youtube como Blacktweening dejen su comentario su inquietude que cuando pueda le escribo o le hago un tutorial para que tenga mas claro ok paz